Los primeros ítems de Minecraft El primer ítem agregado a Minecraft fue la flecha, el 1 de septiembre de 2009. No existía el arco, por lo tanto se disparaba si presionabas el botón Tab, tomaba 7 disparos, matara un mob y hacía 3 puntos de daño. El 31 de diciembre de 2009 se agregaron las armaduras, la manzana, la pala, la espada y el carcaj, el cual nunca fue implementado realmente y solo se agregó la textura. Se decía que estaba pensado para almacenar flechas. El 10 de enero de 2010 se agregó el mechero, el hacha, el pico y la textura del arco. El 22 de enero fue agregado al arco. El 28 de enero de 2010 se agregaron el carbón, el diamante, los lingotes de oro y de hierro y las herramientas de madera, de piedra y de diamante. Y por último, el 30 de enero de 2010 se agregaron las plumas, la cuerda, la pólvora, el cuenco, la sopa de hongos y las herramientas de oro.